¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de regreso al juego del Ice Cream 2. El día de hoy te vengo a enseñar 6, 6, 6 cosas que quizás no sabías de este juego. Así que vamos a empezar ahorita mismo a ver la primera curiosidad o la primera cosa que no sabías. Y bueno, ya estamos en la habitación del gordo y bueno, por aquí tenemos una computadora que ni siquiera tiene cables, pero funciona, está prendida, es mágica. Y bueno, vamos a hacer una búsqueda porque tiene internet, esta cosa tiene internet. Creo que el gordo la usa para hacer su tarea. Y vamos a hacer un par de búsquedas aquí. Y no, no cochino, no voy a buscar X videos aquí. Aprovecha, aprovecha que nadie te está viendo. Rápido. Así te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Señora, su hijo está viendo porno. Vamos a buscar nombres de youtubers famosos, de gamers, por ejemplo, de Dego Boom. Estoy seguro de que muchos lo van a conocer. Y bueno, de momento no sale nada, pero tranquilos que ya les voy a enseñar dónde sale su canal. Bueno, su video. Y miren, ahí está el video de Dego jugando al Ice Cream. Se ve muy genial, la verdad. Y también funciona con otros youtubers, por ejemplo. Vamos a ver si podemos probar con otro porque no es el único. Son bastantes que salen. No sé, son más de 20 me parece. Y pues vamos a ver otro. Vamos a ver el canal de Genuine993. Este también es otro youtuber que habla español. Y ahí está, como pueden ver, sí sale el video. Pero una cosa es que no lo intenten si no tienen internet porque no les va a funcionar. Yo estuve hace rato como pendejo intentándolo y dije, oh rayos, ya se dañó el cine. O se fue la luz y mejor dije, ya me voy a mi casa a ver la tele, pero ha sido porque no tengo internet. No lo pillo, ¿eh? Lo digo de verdad, no lo pillo. ¿Cuál es la gracia del chiste? Me voy a buscar yo también aquí en la computadora a ver si yo también salgo en el cine. Vamos a poner mi nombre de usuario. No, creo que no funcionó la primera, pero la segunda tal vez sí. No, pero ¿por qué yo no salgo en... Oye, yo también jugué el ice cream y lo subí a YouTube, yo también tengo mi canal. Mejor me voy a aventar por la ventana a ver si al menos salgo en las noticias. Pues ya, a la ver... Bueno, tranquilos que todavía no me he suicidado. Bueno, para la siguiente cosa que yo no sé si llamar la tontería mía, pero yo pensaba que obligadamente teníamos que ir por el tirachinas para poder bajar. O sea, creí que si no la teníamos en la mano no lo íbamos a poder hacer. Y bueno, es que yo había visto videos para poder pasar, pero luego ya me di cuenta que no es necesario. De hecho, lo voy a tirar porque no sirve. Es que era tan obvio, pero tan obvio que ya habíamos puesto la sábana y nada más teníamos que bajarnos. Miren cómo me bajo. Pero si tú también creíste que se necesitaba eso para bajar, déjalo en los comentarios. Así no me siento tan menso yo solito. Y bueno, el tirachines nada más nos serviría en el caso de que el heladero esté por abajo y pues tengamos que defendernos, pero nada más. Ah, qué aburrimiento. ¿Y si mejor le pegamos al heladero un poco? Eso es, acércate un poco más y... Toma. Toma. ¿Qué pasa? No, no, no se muere el heladero. Cielos, ¡qué macizo! ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, no se cae. Uy, me está persiguiendo, me está persiguiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no se cae el heladero? Está bugueado, creo. A ver, toma. No, toma. Ya se bugueó el cara de lado. Ay, patitas, ¿pa' qué las quiero? Eso. Quita las velas. Tengo que esconderme que el heladero está detrás mío. Bueno, este truco consiste... Bueno, no es truco, es un glitch. Miren, pueden esconderse aquí en este cajón, pero cuando intentan levantarse, miren lo que sucede. Nos salimos del juego y caemos y caemos al infinito y más allá y no queda nada más que... Apreciar este hermoso paisaje lleno de estrellas, miren, qué hermoso, qué hermoso. Y pues, nada. Tendríamos que reiniciar el juego para poder salir de aquí porque no llegamos a ningún lado. Esto es infinito, es eterno. ¿Recuerdan ese episodio de Bob Esponja donde Bob y Patricio hacen un círculo para que no los persigan los osos marinos? No te preocupes, Patricio, dibujaré un círculo antiosos en el suelo. Pues bueno, en este juego te tienes que meter al círculo para que no te persigan los heladeros malvados. Eso es lo más estúpido que he oído. Sí, miren, el heladero no te puede perseguir, no puede entrar a este círculo por alguna razón, pues no sé. Creo que el heladero le tiene miedo a los círculos, sí, creo que sufre una fobia, circulofobia, creo. Así que cuando intenten escapar, métanse en el círculo y ya no nos va a hacer nada. Bueno, por acá también hay otro. Chequen esto porque también les puede servir. Bueno, aquí tenemos que abrir esta puerta y cuando esté cerca nos metemos y nos regresamos. Y miren lo que sucede, el heladero se queda aburrido ahí, no puede entrar más allá de este almacén, no sé por qué. Pero miren, voy a jugar con él un poco. A ver, heladero, heladero. Ah, 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 casi, casi, casi me atrapa. Bueno, hacemos lo mismo ahí. Funciona, es increíble este, este, es también como un glitch o un truco para que el heladero no te persiga aquí adentro cuando te quiere atrapar o quieres escapar, pues te metes ahí y ya estás de salvo. Estoy seguro de que todos quieren, estaban impacientes por ver este truco y pues es muy sencillo también de hacer. Les voy a enseñar a cómo conseguir esta pelota, esta lanza pelotas de aquí. Tenemos que quitársela al niño regordete de aquí. Miren, dicen que es el rey, el rey de los perdedores, no, no es cierto. Dicen que es el mejor del mundo y que nadie supera su récord, pero ¿en qué? Pues en un juego, en un minijuego que está aquí en el juego, el juego dentro de un juego. En esta maquinita que por si no sabían funciona, así que vamos a jugar. Vamos a ver si puedo conseguirlo, ya llevo muchos intentos, así que espero conseguirlo porque ya estoy hasta la madre de jugar esto. A ver gusano, ayúdame por favor, no, no me decepciones. Tú puedes, vamos, tú puedes crack. Vamos compañero, no me decepciones, vamos, eso es. Ya te falta poquito, te falta muy poco, te falta poco. Eso, ya, yo creo que ya he de haber superado el puntaje, pero no estoy muy seguro. De igual, de todos modos, no quiero morirme. Ah, ya lo logré, lo logré, lo logré. Sí, 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 lo he conseguido, dice, enhorabuena. Has superado el récord de gordo, habla con él para que te de las pelotas y si no pues le das un golpe, a ver ya. Dámelo, dámelo, dámelo. Sí, pues sí es posible, yo soy el rey ahora. ¿Quién es el rey ahora? Dame, necesito que me des esa corona porque tú no te la mereces. Bueno, no me quiere dar la pistola, a ver ya, ahora sí. Ahora quítate la corona, te rehusas. Bueno, toma, no le pasó nada. Ahora sí, tráiganme a Rod. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dadero? Justo cuando quiero que aparezca, se esconde porque sabe que le voy a disparar. A ver, voy a intentar dispararle a este muñeco de nieve, a ver si le puedo quitar la cabeza. Oh, no funciona. Ah, ahí está, ahora sí. Preparados, preparados. Le voy a dar en los bajos, no, mejor no. En la cabeza. Toma. Voy a pegarle de nuevo, voy a dispararle en el chocolate. Eh, toma. Oh, pobrecito, oh, pobre heladero, eh. No se lo voy a venir. Parece un monigote de año viejo al heladero, pobrecito. Lo voy a poner aquí frente a la furgoneta para que piensen que fue un accidente y no me echen la culpa después. Se me acaba de ocurrir algo, quiero hacer un experimento. No, Dios, por favor, no, 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 no. Lo siento, gatito, pero necesito dispararte. Yo sé que no te vas a morir. A ver, quédate quieto. Quieto. Oh, sí funcionó, pero se fue el gato. Ah, no, esperen, ahí está. Oh, sí funcionó lo que yo pensé que iba a pasar. Ya no necesitas ir por el atún para que el gato se baje. Ese es un buen truco. Eso se le llama estrategia. Y este heladero que no me deja en paz, en serio, está buscando que le dispare. O sea, yo no quiero hacerlo, pero lo está buscando, gato. Gato, ¿tú qué dices? ¿Le disparamos? Solo di miau y le disparo. Ok. Ya, gatito, ahora sí, ya, lo hicimos, lo hicimos. Cómete tu lápida en paz, come, come. Alguien va a hacer cabum en este momento. Vamos a volar al heladero, vamos a... ¿Qué? ¿Gato? Pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué el gato está parado en dos patas? ¿Cómo hiciste eso, gato? ¿Qué rayos? Miren qué adorable se ve, no sé. No sé qué está esperando, qué está haciendo ahí. Qué raro, se quedó buggeado ahí. Ok, me dio miedo el gato. Creo que estaba poseído, estaba al lado de una tumba, men. Yo me alejé. A ver, ahora sí, vamos a volar al heladero. Y creo que nos va a tocar también explotar junto a él. Porque no sé de qué manera hacerlo que se quede quieto. Así que ya, ni modo, vamos a hacerlo. Vamos a esperar a que explote la bomba. Ahí va. ¡Oh! ¡Oh, la verdura, men! No pasó nada. Ni el heladero ni yo nos hicimos daño. Somos unos cracks. Definitivamente, no nos pasa nada. Somos inmunes a las explosiones. Queda comprobado científicamente que no le pasa nada al heladero cuando le explotas el tanque de gas. O sea, es inmortal. Y a mí tampoco. Así que, bueno, espero que les haya gustado estas seis curiosidades. Si es así, deja tu comentario para saber qué tal te pareció. Suscríbete al canal para no perderte de ninguno de mis videos. Y también deja tu like. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.